No puedo olvidarlo, pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarlo ¡Ay, chau, chau! Los aplausos son para ustedes, muchachos Estoy tan solo así, tan angustiado Creo que todo para mí se ha muerto Mi pecho es un desierto abandonado Llegó el amanecer y yo viviendo Resintiendo que ya me echó al olvido De imploro al cielo, de mil yudio olvidarlo Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarlo